En este panel, el centro. Usted estuvo con otros compañeros buscando quién iba a ser el candidato. Hubo ahí mucho debate, pero ¿por qué finalmente el centro no está marcando nada en las encuestas? ¿Qué análisis hace usted? Nosotros somos la unidad, no el centro. La palabra no la represento yo. Yo soy carácter y posturas claras. Nosotros estamos unidos por convicción y por principios en esta campaña. Tenemos una propuesta para Medellín muy seria que no debemos representar ni un candidato de la contienda y por eso seguimos con todas estas capacidades. Un equipo colectivo, no creemos en los caudillos, creemos en las fuerzas colectivas, en el conocimiento acumulado de tantas personas que hemos hecho parte de la administración pública y hemos transformado Medellín en programas como Buen Comienzo, Medellín Solidaria, Mínimo Vital del Agua, Jardines Infantiles, Parques de Bibliotecas, Clos de Calidad, Trambía, Metrocables.